Presidente, un dato muy relevante, un ayer muy relevante que se dio en este informe es que hubo comunicaciones de Sedena que evidencian que una parte de los normalistas estuvieron vivos por lo menos hasta el 4 de octubre, que fue cuando se dieron estas intercepciones. Yo le quiero preguntar, además de la gravedad de este hallazgo y de que el ejército hubiera mantenido este monitoreo sobre los normalistas, incluidos algunos con vida, si el ejército hubiera podido salvarlos, Presidente, considerando que sí tenía este monitoreo y sabía que una parte de estos estudiantes seguía con vida por lo menos hasta ese día, Presidente. El supuesto, lo que arroja la investigación es de que interviene el comandante de la zona y que él participa y yo no creo que él haya pedido instrucciones para lo que, según el informe, sucedió después, que fue la eliminación de los jóvenes, pero está abierta la investigación. Ah, aquí está, miren qué belleza. Imaginar una espada en medio de un jardín, eso es Morelos. Esto es para mis amigos sacerdotes y pastores, también son mis amigos. Imaginar una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta, eso es Morelos. Imaginar una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo, eso es Morelos. Hasta ahí. Entonces, vamos a continuar con la investigación. Agradecerle mucho a los expertos que han ayudado, ojalá y sigan participando. Ha sido muy valioso lo que han hecho y Alejandro Encinas va a continuar coordinando todos los trabajos de la comisión. Y la instrucción para las Fuerzas Armadas, Presidente, ¿cuál va a ser en este caso? Sobre todo por la información. Ellos saben y están ayudando y han ayudado siempre en esto. Gracias.